Los italianos se despertaron hoy con las portadas de algunos de sus periódicos en blanco. Se trata de una protesta contra la ley que pone freno a las interceptaciones telefónicas de la policía y la imposición de multas para las empresas periodísticas que publiquen sus transcripciones. Además de la huelga de transporte, los medios de comunicación mostraron su molestia con el primer ministro italiano Silvio Berlusconi por esta legislación. Según el proyecto, los magistrados pueden ordenar interceptaciones solo si tienen indicios serios de que un crimen ha sido cometido. Una autorización especial sería necesaria para interceptar los teléfonos de parlamentarios y sacerdotes. Se prohibiría también a los medios de comunicación la publicación de estas transcripciones o de los resúmenes. Los editores que infrinjan la ley podrían ser multados hasta con 600 mil dólares y los periodistas correrían el riesgo de ir a la cárcel por tres años. El diario de izquierda La República publicó una portada sin noticias y solo con pequeñas notas amarillas que decía, la ley Mordaza le negará a los ciudadanos el derecho a ser informado. Estas son medidas que se podrían haber pensado de otra manera. Son demasiado duras para los medios de comunicación. Las sanciones son exageradas. Berlusconi dice que las nuevas normas son necesarias para proteger la privacidad, pero la oposición acusa al gobierno de codificación para encubrir la corrupción con una nueva ley hecha a medida que sigue a las disposiciones para protegerlo de la persecución durante su mandato.